Mera, esta canadieta de una señora ya mayor, ya mera, esa canadieta, mera, con crecera, mera, con crecera, esa canadieta, mera. Súbela pa'ca. Mira eso, mera, ¿tú crees que eso es posible? Eso no es posible, mera, crecera, eso tiene que crecer. ¿Tú crees que eso yo se va a dar a mi abuela? Eso no se va a dar a mi abuela. Mera, mera, que eso no es invento ni nada de eso, mera, eso es cortado, cortado. ¿Cómo se llama eso ahí, Bianca? Abuela, ven acá, mera, lo que te vendieron allí, en la canicería, mera. Mira, ven acá pa' que tú veas. Mira, ven acá. Lleno de crecer está, mera, mera eso, mera. ¿Tú crees que eso es posible? Mera, ven acá, pa' que tú veas, pa' que te des cuenta lo que hace tu gobierno, mera, mera. Es verdad que no hay corriente, no hay nada, pero mera, mera, mera. ¿Tú sabes qué es eso, mera? Eso es caga de mosca, eso es crecera, eso es la mierda de gusano que suelta la mosca. Mera eso, ¿eh? ¿Tú viste? ¿Tú crees que haces posible? Lo voy a botar. Abuela, la carne de dieta tuya, mera, mera, mera. Lleno de caga de mosca. No, ya, no, abuela. Lávala. Lávala. Eso no como yo, estás loco. Lávala. No, lavala, ni loco me como yo eso. Pregnete de agua. Gracias.